¿Cómo se desarrolla la operación de ayuda a las personas que sufrieron el tema de las inundaciones? Pues el día de ayer vamos a escuchar unas declaraciones de José Dondeis, director del SINAPROC. Adelante. Tenemos 23 sectores en el área de Juan Díaz y el sector este que tienen aproximadamente más de 500 casas afectadas. El 10% de ellas cerca de pérdidas totales de sus enceres. El restante aproximadamente un 60% con algunas pérdidas importantes y un 30% con pérdidas menores. En estos momentos a través de la fuerza de tareas estamos coordinando con los equipos de asistencia humanitaria, el despacho de la primera dama, la Lotería Nacional de Beneficencia, con el Instituto de Mercadería y Grupo Pecuario para llevar asistencia a cabo en estas familias. Las tareas para el día de hoy están priorizadas en entregar ya de las 23 comunidades, 16 han recibido asistencia humanitaria. Vamos para el área de Don Bosco, para el área del NANCE, que nos hacen falta algunos otros puntos que vamos a estar cubriendo en las primas horas. Lo que es importante en estos momentos es que iniciamos planes paralelos en diferentes puntos de trabajo que mantiene la fuerza de tareas. El área de la petrolizadora de cabras, ayer a las 2 de la tarde se nos informa que había tenido daños en las tuberías de aducción. Estas son las tuberías que toman el agua de la Bocatoma y la llevan a la planta. No se podía trabajar en el lugar debido a la fuerte crecida que mantenía el río Cabra. Pero en estos momentos, desde las horas de anoche a madrugada y las primeras horas de hoy, hemos estado trasladando herramientas, equipos, personas a los diferentes puntos para volver a rehabilitar y recuperar la planta. Todo depende también de la condición del clima, ya que el lugar donde está la Bocatoma es un lugar encajonado donde tienen que trabajar en las mares del río y si el río aumenta su nivel, definitivamente tenemos que paralizar esto. Así que las personas a racionalizar el agua, el Ministerio de Educación en el área este ha suspendido casi en 8 planteles que es donde la distribución de agua potable no llega. En las zonas que están afectadas, nosotros vamos a estar trabajando con los equipos de la fuerza, haciendo tareas sanitarias, limpiando escombros, ayudando a las personas con las casas, distribuyendo los kits de asistencia humanitaria. En estos se están haciendo también equipos de evaluación de ingeniería a las áreas de deslizamiento y colapso de muros que se han tenido tanto en Juan Díaz como en San Miguelito. Esperamos nosotros, está trabajando con no menos de 800 unidades. En el área de la Policía Nacional, en Don Bocco, va a estar llevando agua embotellada, vamos a estar llevando agua a los puntos que son sensitivos, albergues, centros hospitalarios, áreas de vital necesidad dentro de la zona, a través de los cisternas, desde cerca de las 5 de la mañana la ingeniera guardia del IDAM ha estado trasladando vehículos cisternas para abastecer las comunidades que pueden ser desabastecidas. También los cisternas van a estar inyectando agua en las líneas de distribución. O sea, van a estar, algunos puntos van a poder recibir agua dentro de sus residencias, algunos otros no, pero que estamos en estos momentos evaluando y desarrollando diferentes planes. Apoyando en la fuerza conjunta de tarea, hasta altas horas de la noche estuvimos en los recorridos de Villa Cecilia, en Pedregal, descargando los camiones, los colchones dobles, tres cuartos, en el área de aquí del centro de acopio de aquí de Juan Díaz. ¿Básicamente lo que usted, por lo menos, tengo entendido que tiene un stop de estufas, también tienen colchones, todo eso es lo que se está dando? Ok, por ahora se está dando, ayer se empezó con el operativo de los colchones y los tres cuartos fue lo primero que se está dando. Luego, se va a hacer, acuérdense que el SINAPRO es el que está amando de esto, depende de lo que arroje el SINAPRO, de los informes que nos den, así se va a hacer la ayuda humanitaria en lo que son los trabajos sociales, después de lo que es, si es alguna cosa más estufa o neveras que falten, pero por ahora son los colchones que ahorita estamos dando. SINAPRO